¡Suscríbete al canal! En Reynosa, con Nando de La Fuga, en su estudio, Estudios Clip. Y bueno, ahora estamos pensando en hacer lo siguiente ya. Nuestro estilo, desde luego yo creo que lo definiría porque no tiene nombre y siempre que nos hacen esta pregunta es realmente complicada. Podría decirte los estilos en los que nadamos, pero no sabría decirte. No sabría decirte. Igual es una mezcla entre country con toques de bluegrass. También nos gusta bastante irnos un poco por el swing. Todos hemos venido del rock and roll igual un poco más grunch, así que de vez en cuando se nos sale un poquito la vena. No sé, no sabría decir la verdad. ¿En directo? No sé, poderío. Y sobre todo que se lo pasen bien en el escenario. Al final se nota mogollón cuando alguien se lo está pasando bien en el escenario. O sea, una cosa es que toquen la leche encima del escenario, otra cosa es que haya complicidad entre ellos tocando y lo disfruten. Si lo disfrutan arriba, lo disfrutan abajo siempre. Bien decidido. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo también. Y que haya, sobre todo, que disfruten, que crean en lo que hacen y que también haya un poquito de trabajo a sus espaldas, porque entonces es realmente cuando pueden relajarse y que nos relajemos los demás, que los estamos viendo. En el típico concierto que te lo pasas de los nervios de ¡Ay, Dios mío, que se le va! No se le va, no se le va. ¿Tú algo más? A mí, no sé, la verdad es que lo que me gustan son las bandas estas que vas a ver y no conoces y te las llevas para casa y las buscas, vamos. Eso es lo que mola de un directo. No sé explicarlo, pero eso es al final lo que... No sé qué condiciones exactamente hacen falta para que pase eso. Un buen técnico siempre se agradece. Un buen técnico se agradece. Un saludo. Un saludo. Dale, caña. Dale, que no sé. O, At the top, there's a spot that just cannot be found. It appears to the men's from the ground. Oh, it's dark, I can see a filthy haze around me And I start hearing a noise from beneath Oh, the stores are closed and there's no light at all I'm afraid and I'm feeling so lost Oh, that wet severy is just a countdown for me Then I'm closer than I've ever been Oh, I step inside the door for a red feeling like home While the red lights are strong in the smoke Oh, if the bartender thinks that you're planning to leave Pills the glasses and almost begin Oh, in this place I believe it looks like it's made for me It's hard to write but it's harder to leave Oh, I don't count the beats what the man's beat And it comes with me, such a tune, welcome to the store Oh, 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 ohgel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!